Como hemos visto, los niños de alta demanda tienen unas necesidades muy elevadas respecto a nosotros. Nos van a pedir mucho de nosotros mismos. Debemos darles todos dónde está el límite. Van a necesitar un extra de paciencia, porque son niños muy insistentes, muy intensos, muy perseverantes. Van a necesitar un extra de atención y de contacto físico. Necesitamos llevarlos cerca. Es posible que el porteo sea una estrategia que siendo bebés nos funcione y nos ayude a tranquilizarle. Es posible que tengamos que practicar el colecho para dormir y eso pueda ser que facilite que duerma más o que duerma con menos despertares. Y luego, por otro lado, debido a ese carácter fuerte, definido, perseverante, vamos a necesitar ser firmes a la hora de poner límites. Vamos a darles mucho cariño, mucho afecto y ser pacientes, pero al mismo tiempo vamos a ser disciplinados con ellos, porque si no es fácil que caigamos en la tentación de ponerles pocos límites debido a que los toleran mal, se frustran con facilidad, nos montan rabietas o se ofenden mucho si les corregimos.